Y en este momento nos encontramos con dos personas que nos van a dar una gran noticia. Noticias que usted tiene que prestar mucha atención porque puede ser vital para cualquier miembro de la familia en cualquier momento en todo nuestro país. Nos referimos a Eduardo Ritt, el doctor Eduardo Ritt, presidente del grupo Ritt, quien está acompañado de su hija Sonia Ritt, y que han creado una plataforma llamada Ayuda.do para prestar diversos servicios de forma gratuita a la comunidad. Y a nosotros nos interesa, aparte de darle las buenas noches, gracias por estar con nosotros. La primera pregunta sería para ir al grano. ¿Cuándo fue creada esta plataforma? ¿Con qué objetivos? ¿Y qué tipo de servicios va a ofrecer o está ya ofreciendo a las diferentes comunidades? Bueno, muchísimas gracias primero que todo por darnos este espacio para comentarles un poquito sobre este proyecto en el que hemos emprendido desde hace aproximadamente tres semanas, yo diría, como mucho un mes. Es algo que nace del corazón realmente y como todo lo que nace del corazón ha ido evolucionando rápidamente y creciendo de una manera verdaderamente impactante. Esta plataforma de Ayuda.do se crea con el concepto de precisamente reunir todas aquellas personas que tienen posibilidades de aportar recursos para hacer un impacto colectivo en nuestra sociedad. Inicia con la idea de llevar alimentación a esas personas que están sumamente necesitadas en estos momentos, ya que no cuentan con un ingreso y muchos no tienen cómo cubrir esas necesidades humanas básicas. Y entonces, con una idea y otra, aportó también el doctor, incluimos lo que es el servicio de telemedicina gratis, llamando amigos y contactos. Nosotros hemos conseguido medicamentos gratis y realmente, como mencioné ahorita, la plataforma ha ido evolucionando y hemos llegado a ofrecer un sinnúmero de beneficios a toda la población dominicana de forma gratuita, gracias a los padrinos. Quisiera preguntarle precisamente sobre la plataforma de telemedicina. ¿Cuáles son, doctor, las informaciones que más está solicitando la gente que se ha puesto en contacto con ustedes, que han buscado información? ¿Qué es lo que más se demanda a través de esa plataforma? Gracias, buenas noches. Mira, la plataforma de telemedicina es una plataforma que nosotros estábamos usando ya hace tiempo sobre el máximo de poblaciones con enfermedades crónicas. Nosotros manejamos, a través de la atención primaria, población, digamos, envejeciente, como son grupos de pensionados, personas que, por su condición de hipertensión, diabetes, problemas nefrológicos, problemas de EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y que ahora son los más afectados. Claro. Son los más vulnerables. Yo voy a ir llevando. Nosotros desarrollamos esa plataforma porque le servimos a diferentes ARS y algunas instituciones, como banco, que tenemos contrato para tratar sus pensionados. Y mediante esa plataforma, las personas que no podían asistir a la consulta, sea porque no tienen el transporte en ese momento, sea porque tienen dificultad de movilizarse, cualquiera que sea el problema que tengan, pues los atendíamos mediante una videollamada. Y son pacientes de seguimiento. Nosotros tenemos una plataforma que hace una e-receta, es decir, emite las recetas de una forma electrónica, y esa receta va a una cadena de farmacias. Nosotros, a través de Pharmacart, tenemos 1.200 farmacias en línea en todo el territorio nacional. ¿Qué pasa? Cuando empieza este problema del coronavirus y vemos que las personas que están muriendo son personas mayores de 64 años en promedio, casi todo con condiciones de hipertensión, diabetes, problemas nefrológicos o problemas pulmonares, se me ocurre llamar a los laboratorios que normalmente trabajan con nosotros y con las áreas y empezar a tocar puertas. Le decía, mira, hablé con el hospital siglo XXI, con el INEMED y con el San Vicente de Paula en San Francisco de Macorís, y ellos me decían, óyeme, la cantidad de gente que viene aquí ya vienen totalmente descompensados, porque tienen un mes o dos meses que no toman medicamentos, porque la crisis viene desde que cerraron la mayoría de los hospitales, lo volvieron centro COVID, y no hay atención ambulatoria. Entonces, no emiten recetas físicas, no le dan medicamentos, y son personas que viven del día a día. No pueden estar comprando a veces un tratamiento de hipertensión o de diabetes, que se llaman out of the pocket, de su bolsillo. Exacto. ¿Qué pasa? Que estos laboratorios, me acuerdo que la primera persona que llamé con esta idea fue Christian Farage, que han cooperado con todo esto del coronavirus, tanto a través del laboratorio Alfa como de la Fundación Farage. Le expliqué, le digo, Christian, yo quisiera hacer como un pool de medicamentos para personas con enfermedades cardiológicas, diabéticos, problemas de riñón. Yo necesito que tú me des, por ejemplo, un millón de pesos y me lo ponga a crédito en las farmacias, y que las personas que se le vayan indicando le vayan despachando. Me dijo, oh, pero no hay problema. Llamé a Pavel García de Lam, y me dijo lo mismo. Llamé a Dalia Sue de Sue Fargesa. Cuando vine a ver, tenía un pool de medicamentos que tiene casi ocho millones de pesos. Mira, claro. Son medicamentos. Medicamentos, doctor, medicamentos que se van a ofrecer de forma gratuita. De forma gratuita. Una pregunta, así como la analítica, porque esos pacientes que están descompensados o que tienen enfermedades de base y que los hace más vulnerables, también pueden ser víctimas del COVID-19. Entonces, ustedes van a tratar esas enfermedades de base, pero también si se presenta la situación del COVID-19, ¿hasta dónde llegan los servicios de la plataforma? Para evitar que la gente tenga que trasladarse. La telemedicina nuestra tiene un score de COVID. Es decir, cuando la persona llama, le hacen una serie de preguntas que cataloga a la persona desde leve o moderado hasta grave en el score de COVID. y te dice si tiene que ver un médico o si tiene que internarte o si te puede quedar en tu casa. Ese es el triaje, el llamado triaje. El famoso triaje. Se hace a todo el mundo porque lo importante de esta plataforma es recabar información. Nosotros tenemos una plataforma donde recabamos mucha información para poder inclusive censar, hacer un censo que abarque una serie de informaciones que le van a servir al país. Entonces, dentro de lo que tú me decías, de la persona que necesita analítica o consulta, es correcto. De ahí nace la pata de la visita médica domiciliaria. Eso empezó con San Francisco de Macorís, dentro de lo que ahora es el Plan Duarte. Nosotros nos insertamos dentro del Plan Duarte. Estamos haciendo todo lo que hacemos coordinado con Amado Alejandro Váez. En San Francisco de Macorís surgieron patrocinadores fuertes como la familia RISEC, donde nosotros le pusimos, mira, tenemos que preparar cinco o seis unidades de atención domiciliaria. Pero son pequeñas clínicas ambulatorias. Porque cada vehículo tiene que tener toda una serie de equipos y de insumos para cuando lleguen a un hogar poder hacerle una glicemia, tomarle la presión, los órganos de los sentidos, chequearle oído, garganta. ¿Cuántos vehículos tienen ustedes actualmente, doctor? Perdón que le interrumpa. Mira, ahora mismo tenemos siete vehículos ya, como dicen, en la calle. Y tenemos 18 vehículos que lo estamos preparando. Volvemos al corazón de los dominicanos. Yo llamé a mi cuñado Oscar y le dije, Oscar, mira, los RISEC me van a ayudar en este proyecto para los médicos, el insumo, cómo yo muevo a esta gente y los vehículos. Ahora nos vamos a llamar Luis Rodríguez. Eivis Renacar, nos prestó 25 carros. Yo tengo ahí 25 Kia Picanto y Kia Río del año 2019. Carro casi nuevo, sin cobrarnos un centavo. 25 carros. Y Luis me dijo, y si necesita más carros, no me avisa. Para llevar los médicos al lugar. Claro. Entonces él me dijo, lo único que tú tienes que hacer es sacarle el seguro. Digo, diablo, aseguró 25 carros. Llamé a Miguel Oferi de la Colonial y con una llamada me aseguró los 25 carros concesados a la Colonial del Seguro. Óyeme, es que este tema toca el corazón de todo el que uno llama. Así es. Y el señor va poniendo todas las piezas en su sitio. En su lugar. Se va haciendo como un panorama. Entonces ya tenemos las unidades de atención domiciliaria, tenemos los médicos, estamos usando los médicos familiares. Nos hemos apoyado mucho en la Sociedad Dominicana de Medicina Familiar y Comunitaria, que tiene una gran cantidad de médicos familiares que no tenían trabajo. Pero, ¿por qué médicos familiares? El médico familiar es una especialidad. Es la piedra angular de la atención primaria. ¿Por qué? Porque el médico familiar está entrenado para tratar todas las enfermedades crónicas. Ellos tratan hipertensos, diabéticos, embarazadas, tratan gente con problemas de los pulmones. Es increíble. Cada vez que yo entrevisto a un médico de esto, me quedo fascinado de lo bien entrenados que están en las residencias que hacen aquí en el país. Que hay como siete u ocho residencias de medicina familiar. El señor Rida ha detallado cómo la solidaridad por parte de quizás grandes grupos empresariales en el país ha permitido articular esta plataforma que originalmente, como decías, había surgido de una idea quizás más pequeña o más particular de lo que se ha esperado. ¿Cómo podemos los ciudadanos de a pie, los que no somos grandes empresarios, aportar a Ayuda.deo? Bueno, fíjate Carolina, precisamente nosotros presentamos en la misma página Ayuda.deo diferentes maneras en las que se puede ayudar. Desde la donación a los diferentes fondos, nosotros tenemos un fondo que está destinado para los alimentos, que lo estamos haciendo junto a Save the Children, un fondo que está destinado para todos estos servicios que acabamos de mencionar, que son los servicios médicos, desde telemedicina hasta medicamentos, hasta la atención domiciliaria, que eso también tenemos que pagarlo, obviamente. y el tercer fondo que es el de insumos médicos, que como bien sabemos, los hospitales públicos están careciendo de todas las barreras para la bioseguridad de los doctores y entonces estamos a que el intento es una buena mía en ese fondo. Entonces, como te expresaba, se puede donar directamente a los fondos, se puede también hacerse voluntario y ayudarnos con toda esta logística. Las personas que tienen conocimiento médico también pueden hacerse voluntarios y pertenecer al grupo de médicos que están dando consultas de telemedicina y demás. Fantástico. Denle la información al pueblo de dónde pueden llamar, a dónde y qué tipo de servicios van a encontrar rápidamente. Mira, el servicio de telemedicina abarca al país completo y los medicamentos son dispensados sin costo para enfermos crónicos o con COVID en todo el país. Nosotros cubrimos toda la geografía nacional. ¿Cuál es el tema? Las unidades de atención domiciliaria se están integrando poco a poco. Hoy salieron dos unidades para Punta Cana patrocinadas por el aeropuerto y el grupo Punta Cana. Van a haber cuatro o cinco unidades en el este. Va a ir una unidad hacia Barabona, van a ir todas hacia Baní, pero vamos poco a poco ampliando la cobertura de la atención domiciliaria. Las consultas de telemedicina están abiertas todos los días de 7 a 7. Se puede hacer tanto por video en ayuda.deo como llamando por teléfono desde el Distrito Nacional el número sería 809-332-1457. Para Santiago sería 809-580-3080 y para la provincia de Duarte sería 809-588-0360. Todas las llamadas caen directamente al servicio de telemedicina. Y bueno, y precisamente hay un anuncio que se elaboró entre el jueves y el fin de semana para dar a conocer todos estos servicios y cómo podemos acceder a esta plataforma y está en redes sociales, lo puede encontrar en la red social de esta noche María Cela, en la mía personal, en la de Alicia Ortega, en la de Quiereme Como Soy y en la de muchos otros, Nuria Piera también que participó en este comercial para promover esta plataforma tan importante en este momento. Señores, muchísimas gracias, enhorabuena de verdad y gracias a todos ustedes por iniciar este segundo mes de confinamiento con nosotros, nosotros con ustedes también acompañándonos. Hasta mañana. Chao, chao. Chau. Chau. Gracias por ver el video.